Bueno, estamos acá con una adicta, con Rudy, Toto, ¿cómo va? Todo bien, ¿cómo andan? Bien, me alegro mucho Bueno, preparados para el 3 de diciembre en el Ateneo festejar una década de vida Es un montón de tiempo, si bien para el 20 años para el tango no es nada, ¿no? Una década para el rock es un montón, ¿no, no, Rudy? Mirá, es como un milagro que hace Sobrevivir a un montón de tendencias, CEO, debacle, CEO, así, música que viene y que va Seguir haciendo música es un placer, es una suerte que queremos compartir Por eso nuestra comunicación máxima es en vivo, you know Entonces es como que cada vez, cada tanto podemos hacer un N de Ateneo Para tocar, para compartir con los amigos Recién hablabas de debacle y cuando el grupo empezó, apenas empezó, sacaron el primer disco Fabio, se va y los deja solo ¿En ese momento pensaron que iban a llegar hasta acá o ya venían adicta como algo acotado? No, al revés, no Es más, nunca pensé que íbamos a durar tanto así Con este nivel de trabajo, con el llevándonos también Sumando gente, ganando experiencia Igual no te das cuenta Uno imagina cómo puede llegar a ser la vida de una banda Pero hasta que no lo pasás Muy contento, eso es como fue En estos 10 años, ¿qué parte creen que crecieron más? ¿Como performers en vivo? ¿Como productores? ¿Como compositores de canciones? Mira, nuestra carrera siempre fue como pareja Lenta, así como pareja Pero escuchando discos viejos como pareja de parejo Pareja creativa también porque somos el ente funcional El Lennon y McCartney de Adicta Bueno, el Lennon, bueno, está bien El Lennon El Lennon, el Lennon solo No, lo que digo es que por suerte Escuchando discos viejos nos dimos cuenta que a veces Nuestros discos maduraron bien Entonces es como que somos parejos al trabajo No somos ni estrepitosos ni hacemos grandes cosas Pero nos mantenemos a un buen nivel Digamos, con lo que creemos Que es el nivel de trabajo, ¿no? Sí, lo que creíamos que estaba mal No estaba tan mal O lo que creíamos que no nos había gustado Hoy lo escuchamos y decimos Che, para lo que sabíamos y para lo que está muy bien Entonces, no castigarnos tanto Y querernos un poquito más, ¿no? Y si bien algo que nunca abandonaron en estos 10 años Es la formación de electrónica, ¿no? Incorporaron bandas, pasaron por varios estilos Pero como eso, es como que eso siempre está Digamos, en la gen del grupo ¿Es algo que siempre quisieron mantener? Digamos, ¿había una idea de mantener esa parte dentro de la dicta? Sí, creo que la parte bailable es lo que nunca vamos a abandonar O sea, siempre con la dicta me des la cabeza, ¿no? Y nosotros venimos de la música electrónica de uno O sea, vamos y venimos Coqueteamos con absolutamente todos los estilos Pero nuestro gen, digamos, es la electrónica Y la manipulamos como creemos O sea, hoy es menos, mañana es más Hoy es más metal Y ahora creemos que va a ser ya metal El próximo disco Porque ya es algo que nos falta Y ¿por qué no? Ahora con, bueno, con el festejo de los 10 años Va a salir una edición limitada y especial Que es una especie de compilado De todo lo que produjo Adicta en estos 10 años Contame acerca de eso, Toto Sí, es un, como bien lo dijiste, un compilado Hay temas de todas nuestras anteriores producciones Que creímos que eran los temas más representativos Quizá de cada época Porque no podés poner tampoco Si no, editamos todos los discos Pero está muy bien Hay temas que están tal cual Estaban en los discos Y muchos están Con una vuelta de tuerca Como decía Rudy Y más 2010 ¿Podría ser una continuación De alguna manera Adictims El último disco de Google? Sí, en realidad Como son versiones originales Es menos electrónico Porque tiene como Bastante De la formación de banda Digamos Y además tiene 3 tracks nuevos Uno de cada uno de los autores Que fue Coincidencia Julián compuso uno Toto otro Y yo otro Y bueno Es como Seguir trabajando Nos dimos cuenta Con todo esto de internet Que la gente baja tanta música Yo encuentro cada Cosa Que está muy buena Son demos Que andan rondando por ahí Entonces como si Mantenemos el ritmo De sacar un disco por año Aunque sea de versiones O de algunos temas Inéditos Me parece que es mucho más sano No sé si funciona o no Pero a mí me hace sentir mejor ¿Saben qué? Para ir terminando alrededor De Adicta Siempre hubo como una mitología ¿No? Fue la banda Que quizás mereció más Y quedó ahí Como que Miranda Se robó Esa cosa histórica Que podía llegar a tener el grupo Digo Hoy con 10 años Y viéndolo Viéndolo para atrás ¿Se sienten exitosos? ¿Creen que Miranda Ocupó el lugar Que merecía Que merecía O que ustedes Tenían que estar ahí Sienten que lo que estuvo Estuvo bien? Digo ¿Qué reflexión hacen al respecto? Miranda Miranda ocupó el lugar Que ocupó Igual yo me encargué De pegarle un palo a Ale Y quedarme con su éxito Así que ya Lo tengo en mi casa No Viva la música Nosotros hacemos música No podemos andar O sea Si tu carrera Se basa en el éxito Que no tenés No tenés carrera ¿Qué sé yo? Uno no decide las cosas Ni el que tiene éxito Decide tenerlo Solo decidís trabajar bien O trabajar más O trabajar menos O quemarte O no quemarte O sea Esas son las decisiones La decisión de tener éxito No pasa por uno Ni por mí De decir Bueno, ahora sí Ahora voy a Te ganar más plata Que cada uno Le vaya como le vaya Yo estoy re contento Como nos van Porque Realmente Lo único que me hace feliz Es esto que hago Que vos me hagas una nota Que te conozco hace mucho Estar con él Con los chicos de la banda Y bueno Plata Hay muchos que no tienen plata Nosotros tampoco Bueno, y de acá De acá a futuro ¿Proyectan algo? ¿Es solo vivir el presente? ¿Es solo una banda Que suele proyectar? ¿O simplemente el presente Es lo que hay? Como dice el amigo Coleman Sí, el amigo Coleman Tiene razón Nosotros más allá Del 3 de diciembre No tenemos ningún plan Después de eso Me viene Navidad ¿No? Es otro plan familiar Que no sé Tengo que ocupar Bueno, Rudy y Toto Siempre es un placer Hablar con ustedes Mucha suerte El 3 de diciembre En el N de Ateneo Ahí vamos a estar Y nada Nos estamos viendo Dale, dale